El equipo venía haciendo bien las cosas, hoy dejamos de hacer en el sentido de tener un poquito más de profundidad, sabíamos que era un rival muy, muy complicado, por eso va entre los primeros lugares, pero la verdad un poquito dolido y aparte triste en el sentido de no obtener puntos más que nada, porque creo que fuimos muy superiores en todos los sentidos. Me imagino que habrá que recuperar más que lo físico lo anímico, ¿no? Sí, la parte anímica tiene que permear en ese sentido. Tenemos que levantar al equipo, salimos todos hasta hoy. La afición creo que triste porque fue un partido muy parejo, creo que un empate o la victoria para el lado de nosotros hubiera sido lo más justo, pero bueno, la justicia en el fútbol no hay, gana el que la mete y pues al final un error nos costó eso. Yo creo que aquí nos ha estado faltando un poquito más de intensidad al momento de ir por las pelotas, al momento de ir a buscar el área de rival, creo que por ahí el sentido de la posición la tenemos, pero no somos profundos al momento de tener la parte ofensiva, así que tenemos que trabajar en eso y ahorita pues levantarlo, que anímicamente pues nos va a pegar a todos. Gracias. Gracias. Gracias.